Ah, española ¿Qué es lo que las nenas quieren? Ready, money, party, money, buffet, daddy's room Sale con su nena y se pone, mami, fuma, mary, natu, rally Ella sabe, ta mami, no quiere, un daddy, trippy, un nani Gonzara, Barmani, Masi Taggi, Mesi Nari Con mi papi, legendari como la casa No necesito nada de ti Todo lo que tengo es por mí No necesito nada de ti ¿Qué es lo que las nenas quieren? Ready, money, party, money, buffet, daddy's Sale con su nena y se pone, mami, fuma, mary, natu, rally Ya no me importa tu dinero ni tu flex A veces pienso, pobrecito, es mi ex Todas las joyas las quiero pa' mí I.G. Chain, a lo Karol D Con lo mío todo compartir Baby, ya no quiero nada Baby, ya no quiero nada Baby, solo quiero, quiero Baby, money, 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 buffet, daddy's Yeah, yeah Money, mami, fuma, mary, natu, rally Baby, money, party, money, buffet, daddy's Sale con su nena y se pone, mami, fuma, mary, natu, rally Aukté 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 Aliftadé Aukté 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 A oni Aukté Aukté Azzo A Wamá Perioda Aukté 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 AË Tcha Cá geography Gobierno Prevail talvez، en una arena Voice-la Say jij emotional